Mirad lo que os traigo hoy, unas riquísimas costillas a la Coca-Cola Espectaculares, esto quien lo prueba repite fijo dos veces en semana Bueno, ¿queréis saber cuál es la recetilla? Pues venga, vamos a ponernos manos a la obra Para hacer esta locura, esta maravilla, mira que salsa Vámonos, ahí vamos, empezamos la receta Bueno mis amores, pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar Como veréis son muy pocos ingredientes y veréis con estos poquitos ingredientes Las costillas a la Coca-Cola que vamos a hacer tan riquísimas Vamos a utilizar un poquito de harina común, vamos a utilizar unos ajos con piel Media lima, al ser posible lima, si no pues limón Una cebolla, la costilla y vamos a utilizar nuestra reina de la receta de hoy Que es la Coca-Cola, ¿vale? Así es que vamos a empezar Bueno se me ha olvidado decir también que los ingredientes están incorporados como siempre El aceite de la sal Bueno yo lo voy a cocinar en un tallín, ¿vale? Que ustedes lo podéis cocinar en una olla, incluso en una sartén también lo podéis hacer, ¿vale? Yo lo voy a utilizar en el tallín porque ya sabéis que me encanta, me gusta mucho como sale la comida aquí Y lo voy a utilizar pero podéis utilizar una olla si queréis Bueno vamos a encenderlo Vamos a poner Un chorroncito de aceite También le vamos a poner un poquito de pimienta que se me ha olvidado Como voy corriendo, voy corriendo, se me ha olvidado Contaros, comentaros también la pimienta Un poquito de pimienta para salpimentar a las costillas, ¿vale? Esto es que parece que seamos mucho aceite pero ya veréis como no Es que el chorrito es muy, muy chiquitito Vale, mirad ¿Veis? Que no es mucho aceite Venga Pues ahora Esto lo vamos a hacer, vamos En nada Porque esto está hecho rápido, rápido, rápido Vamos a hacer Espera que el aceite se caliente un poco Bueno pues ya tenemos el aceite Que se nos está calentando Las costillas A nosotros nos gustan las costillitas estas de palito, ¿vale? Pero si queréis la otra costilla típica de carne cuadradita Pues también la podéis comprar ¿Vale? También lo podéis utilizar los muslos de pollo, ¿eh? También sale muy bueno con muslos de pollo Vamos a salpimentar las costillas A mí me gusta la pimienta de... La de colores ¿Vale? Esta Ya vamos a poner una colita de pimienta La de multicolor Que esta es estupenda Que no es que el aceite es muy caliente Pero sí calentito Vamos a poner las costillas sobre la limita Vamos a probar con una Ay, que esté calentito Pero que no esté tan poco Hirviendo, hirviendo Vamos a esperar un poquito que se caliente un poquito más Bueno, pues ahora sí Vamos a seguir poniendo Las costillas No hay que estar que tampoco estemos harinada, ¿eh? Un poquito Es suficiente Vamos a seguir poniendo Otro día os enseñaré otras recetas también de costillas o de muslo de pollo. A la Coca-Cola de otra forma, ¿vale? Bueno, pues así las vamos a dejar ahora que se vayan dorando un poquito. Bueno, pues ya tenemos las costillas las chiquitas, ¿ves? Que no están fritas, fritas, tan doraditas, ¿vale? ¿Veis? Bueno, pues vamos a seguir al segundo paso. Le damos la vuelta para que se nos dore por todo sitio, que es lo que queremos. Y le bajamos el fuego. Ahora le bajamos el fuego. Yo le he puesto en el cinco, ¿vale? En el cinco. Y ahora vamos a coger las cebollas y las vamos a cortar a filiales. Vamos a coger y se las vamos a poner por encima, a la cejita. Y ahora vamos a coger las cebollas y las cebollas y las cebollas y las cebollas. Vamos a coger, mirad, los dientes de ajo con piel, ¿vale? Y ahora vamos a coger, la vamos a coger un poquito y con su misma piel, ahí. Un trovecito nada más. Y con su misma piel vienen adentro también. Y ahora lo vamos a tapar y vamos a dejar que la cebolla y el ajo se pochen por la carne. Lo hemos puesto bajito y lo vamos a dejar en el cepoche. Lo tenemos en la cepadera y que se va a ir haciendo poquito a poco. Bueno, pues ya tenemos nuestras cebollas y nuestras cebollitas. Las tenemos ya bastante bien posaditas. Pues ahora le hemos tenido como unos 20 minutos, ¿vale? Hasta conseguir las cebollitas, mirad, qué posaditas está. Ahora es el momento de echarle las reinas, la coca-cola. Y ahora sí le vamos a subir el fuego. La vamos a tapar. También. Y ahora le vamos a poner media lima. Parece que no, pero la lima es muy diferente al limón. Pero bueno, si no tenéis lima podéis utilizar el limón perfectamente. Ahí. Y ahora simplemente dejar que la coca-cola empiece a espesar. Ya lo podemos tapar unos 10 minutitos tapado. Y ya después lo dejamos. Mirad los ajitos, qué rico. Ya después lo dejamos destapado para que se termine la salsa de cuaja. Bueno, pues ya casi tenemos. Nuestra cochillita, la coca-cola. Mirad que espesor. Está cogiendo la salsita. Esto está para coger una barra de pan. Y diás nos ame de estopones. Con cochillita y una buena cervecita. ¡Qué rico! Y tú, ¿y tú con qué te la tomarías? ¿Con coca-cola o con cerveza? ¿Con qué te comería tú esta fuente? Bueno, pues ya solamente queda emplatar y a comer. Espero que os haya gustado, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!